Hola, soy Marcos Vázquez y hoy me acompañan Ismael Galancho y Borja Bandera, mis compañeros en el nuevo curso de nutrición deportiva de Perform Institute. Nos juntamos para responder algunas preguntas que nos hicisteis llegar, como por ejemplo si se puede entrenar en ayunas, el efecto de una dieta vegana o una dieta cetogénica en el rendimiento deportivo, qué alimentos pueden potenciar el rendimiento deportivo antes de entrenar, nutrición en caso de lesiones, si es verdad que solo se absorben 30 gramos de proteína de cada vez y mucho más. Si te interesa la nutrición deportiva, tanto porque eres un deportista amateur o un profesional que quiere ayudar mejor a sus clientes, echa un vistazo a nuestro curso en fitnessrevolucionario.com barra perform. Y sin más, pasamos a las preguntas. Bueno, pues nos preguntan para empezar si es verdad que solo se absorben 30 gramos de proteína. Una pregunta clásica. Isma, ¿qué nos cuentas? Esa es una de las preguntas que más se repite. Aquí hay que separar diferentes conceptos. Entonces, tenemos que saber que la totalidad o casi la totalidad de la proteína que nosotros ingerimos se va a absorber. Si ingerimos 100 gramos de proteína, se van a absorber prácticamente, digamos, 95 de esos 100. Lo que pasa es que una cosa es lo que se absorbe a nivel intestinal y otra cosa es la cantidad de proteína máxima que se utiliza para estimular la síntesis proteica muscular. Que de toda esa proteína que ingerimos sabemos que aproximadamente entre 25, 30, 35 gramos, en función del contexto y la persona, va a ser el límite máximo de proteína que se va a usar para estimular la síntesis proteica muscular. Además, hay que saber que no todos esos 30 gramos de proteína se utilizan para la síntesis proteica muscular, ya que solo un 10% del total de la proteína que ingerimos se utiliza para la síntesis proteica muscular. Tenemos que saber que otros órganos, que aparte del músculo, usan proteínas para sintetizar sus propias proteínas de su propio tejido y además, bueno, el resto de aminoácidos va a cumplir otras funciones como puede ser producir glucosa, se va a oxidar o se va a excretar. Entonces, en definitiva, toda la proteína se absorbe, solo se necesitan un máximo de 30, 35 como mucho gramos de proteína para estimular la síntesis proteica al máximo, pero sabemos que realmente lo que se utiliza en mínimo, solo un 10%, es lo que utiliza nuestro músculo de esa cantidad de proteína para maximizar la ganancia de masa muscular. No sé si queda claro. Vale, bueno, pues yo de entre las preguntas que nos han hecho, bueno, he elegido una que es un clásico y nos preguntan si entrenar en ayunas puede comprometer el rendimiento deportivo. Típica. A ver, te diría que va a depender mucho de cuánto tiempo ha pasado desde la última ingesta, de cuál es tu nivel de glucógeno muscular, depende de si estás acostumbrado o no a entrenar en ayunas, pero te diría que si estás acostumbrado y que no es una sesión especialmente intensa, seguramente no haya problema en entrenar en ayunas y de hecho puede potenciar ciertas adaptaciones, pero si ya hablamos de una sesión muy intensa o incluso de competir, pues sí podría afectar ir muy bajo en glucógeno y por tanto no sería recomendable. La siguiente pregunta yo creo que es para Borja, porque es un poquito más clínica. Nos dicen que se hiciera una analítica que le salió la ceca elevada y nos preguntan a qué se puede deber y si puede tener algo que ver con la práctica deportiva. Muy bueno, es un problema analítico muy frecuente. Bueno, primero hay que entender que la ceca es una enzima intramuscular, aunque no se encuentra únicamente en el músculo, está en tejidos metabólicamente muy activos como el cerebro, también en el corazón y que lo que hace la ceca básicamente es formar ATP, coge el ADP y le añade el fósforo a través de la fosfocratina y forma ATP. Entonces, claro, todo lo que rompa músculo, deteriore la fibra muscular, va a liberar a la sangre ceca. Entonces aquí entran muchas causas y hay que valorar cada caso individualmente, hay que valorar el grado de elevación de ceca, hay que valorar si hay relación o no con el ejercicio, pero la rhabdomiólisis, que es un problema bastante frecuente en deportistas, miositis, distrofias musculares, pueden elevar la ceca. Ahora bien, lo más frecuente en un deportista es que esa elevación leve de la ceca esté relacionada con la práctica deportiva, esté relacionada con el propio entrenamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es descansar dos o tres días y repetir la analítica posteriori para ver si esa elevación se mantiene en el tiempo o no. Eso sería lo más razonable. Bien, Ismael, tenemos aquí una pregunta que vas a poder contestar perfectamente. Me gusta hacer ayuno intermitente, me va muy bien, pero ¿puede el ayuno intermitente comprometer las ganancias de masa muscular? A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que en una jerarquía de factores involucrados en la ganancia de masa muscular, la distribución de comida es de lo menos relevante. Hay otros factores mucho más importantes, de hecho, el factor más importante ni siquiera es un factor nutricional, que es el propio entrenamiento, y dentro de los factores nutricionales es mucho más importante la ingesta de energía total o la ingesta total de proteínas, mucho más que la distribución de cuando hagamos esas comidas. Entonces, ya de ahí partimos de que es un, digamos, un factor menos relevante. Por lo tanto, la ganancia de masa muscular haciendo ayuno intermitente, siempre que en esa ventana de alimentación, pues si ingieran las calorías necesarias, los macronutrientes necesarios, por supuesto que se va a poder ganar masa muscular prácticamente igual que sin hacer ayuno intermitente. Otra cosa es, y esto es un poco más especulativo porque no tenemos evidencia científica de esto, es que si buscamos el máximo anabolismo a nivel de un control del 100% de la variable, por la teoría del muscle full effect y por cómo se comporta la síntesis proteica, podemos especular un poco que quizá, si queremos buscar el 100%, si queremos, no sé, si por ejemplo un competidor de culturismo, pues quizá no sea la estrategia más óptima para, digamos, buscar esa máxima hipertrofia muscular. Aún así, como digo, a día de hoy sigue siendo especulativo porque no hay estudios suficientes como para poder concluir esto. Entonces, en mi opinión lo que podemos hacer es, si eres una persona normal, que quiere aumentar la masa muscular, pero que no vive de ello, no compite y te gusta hacer ayuno intermitente, sin problema, seguramente vayas a tener bastante ganancia o prácticamente igual que una dieta convencional, siempre que adapte esa ventana de alimentación de manera adecuada y planifique bien la vida en general. Y si vive de ello, compite y quiere hilar muy fino, pues yo sería un poco conservador y no lo haría. O sea, intentaría no hacerlo y luego, pues, no sé. A lo mejor, si más delante la ciencia nos dice que, oye, que es exactamente igual, pues sí que puedo estar. Perfecto. Muy bien. Bueno, otra de las dudas que tiene mucha gente también, y yo creo que aquí Marco lo va a responder bien. Mucha gente a día de hoy se cuestiona si seguir una dieta vegana puede comprometer el rendimiento deportivo. ¿Tú qué dirías, Marco? A ver, es un tema muy polarizado porque tiene también un componente en parte ideológico, ¿no? Entonces tenemos gente que piensa que con una dieta vegana vas a perder fuerza, no vas a conseguir suficiente proteína. Y luego tenemos documentales como Game Changers que nos dicen que la dieta vegana es la mejor dieta para la práctica deportiva. Y ni lo uno ni el otro, ¿no? Yo te diría que una dieta vegana bien planificada no tiene por qué comprometer el rendimiento en ninguna práctica deportiva. Pero también es verdad que es más difícil planificar bien una dieta vegana que una dieta omnívora. Entonces, primero hay que asegurar el suplemento de vitamina B12, eso sí o sí. Y después prestar atención, aunque ya hablamos de alimentación, en parte a la proteína o la calidad de la proteína y a ciertos nutrientes que pueden ser más problemáticos o más difícil de conseguir en una dieta vegana, como pueden ser el calcio, el hierro, incluso el zinc, quizás omega 3. Pero si planificas bien esa dieta, no tiene por qué haber un perjuicio en términos de rendimiento. Pues acabamos de hablar de la dieta vegana y siguiendo con el tema de dietas no convencionales, vamos a decir, nos preguntan sobre el posible efecto de la dieta cetogénica en el rendimiento. ¿Qué nos cuentas, Borja? Bien, sí. Aquí yo creo que hay un error de concepto y es que mucha gente confunde que la dieta cetogénica se oxide más grasa, porque al final es una dieta muy elevada en grasa, con que mejore el rendimiento deportivo. A día de hoy, con la evidencia que tenemos en la mesa, podemos decir que no hay evidencia de que la dieta cetogénica mejore el rendimiento, pero ojo, y es un matiz importante, sí hay cierta evidencia de que en algunos deportes concretos no empeora el rendimiento. Normalmente hablamos de deportes de fuerza. Por ejemplo, cuando se evalúa un levantamiento máximo en un halterófilo, normalmente en una dieta cetogénica no se ve comprometido el rendimiento, pues porque es un levantamiento máximo de unos pocos segundos, ¿no? Pero sí en deportes de mayor duración o pruebas de mayor duración, ahí sí que la dieta cetogénica podría comprometer el rendimiento, aunque esto hay que matizarlo mucho. Y después, Marco, también tendríamos estrategias, digamos, que pueden conciliar dieta cetogénica y rendimiento, como la Targeted Ketogenic Diet, que tratas tú precisamente en el curso, que están ahí en un punto intermedio, ¿no? Y pueden, como digo, conciliar. También la dieta cetogénica podría ser interesante para un atleta que compite en categoría de peso y que necesita, en un corto periodo de tiempo, perder peso, perder porcentaje de grasa. Puede ser una muy buena opción, ¿no? Es decir, tiene sus opciones y tiene sus usos en deportistas, en ciertos deportes, pero no podemos establecer como una norma el decir que mejora el rendimiento, ¿no? En todos los deportes. Podría decir eso. Perfecto. Bueno, Marcos, el tema de los pre-entrenos es un tema que siempre se pregunta mucho, ¿no? ¿Qué pre-entreno uso, cuál tomo, cuál no? Pero, yendo un poco más allá, ¿hay algunos alimentos en la dieta que podrían funcionar de alguna forma como un pre-entreno o sean más interesantes para tomarlos antes de entrenar? Sí. A ver, se me viene a la cabeza dos. El primero sería el zumo de remolacha. Sabemos que tiene un alto contenido de nitratos y que consumir un par de horas antes de entrenar puede elevar la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador que puede mejorar el rendimiento deportivo. Dos matices aquí. Primero, también es verdad que las remolachas, en función de su origen, varía mucho la cantidad de nitratos y que si usas algún tipo de enjuague bucal, es muy probable que esa conversión en la que participan las bacterias orales, pues no se haga bien, ¿no? Y hay estudios que indican esto. Y segundo, pues otro clásico que es la cafeína, ¿no? Tomarte un café 45 minutos antes de entrenar es uno de los mejores suplementos pre-entreno que tenemos a día de hoy. Genial. Pues cambiando un poco de tema, tenemos una chica que nos dice que se ha lesionado la rodilla y nos pregunta si hay algún suplemento que pueda ayudar en la recuperación. Como es un tema que tocas tú en el curso, cuéntanos, Isma, ¿qué se puede hacer ahí? Pues, a ver, lo primero de todo, como siempre, lo más importante en lesiones es la adaptación nutricional. Es decir, es la planificación nutricional muy por encima de la importancia de los suplementos, ¿vale? El tema de cómo hay que planificar una dieta en atleta lesionado lo vemos en el curso. Pero bueno, hablando más concretamente de suplementos que, por supuesto, pueden tener un beneficio añadido. Cuando hay una lesión, y esto va a depender del tipo de lesión, la suplementación va a estar enfocada principalmente a dos cosas. Uno, a ayudar a la resolución de la inflamación y a la regeneración del tejido dañado y dos, a la prevención o al menos evitar en lo posible la pérdida de masa muscular durante ese periodo de lesión. Respecto a lo primero, lo que sería favorecer la resolución de la inflamación y la regeneración del tejido, tenemos suplementos como el omega-3, EPA y DHA, la cúrcuma, además, incluso en este contexto de personas lesionadas, sobre todo aquellos que están encamados o que tienen muy poca movilidad, es uno de los pocos contextos donde yo recomiendo multivitamínicos. Porque cuando hay un encamamiento, hay un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial. Y bueno, en estos casos, pues sabemos que ese osteosidativo que se puede producir puede empeorar la inflamación, incluso comprometer aún más la masa muscular. Por lo tanto, podría evaluarse la ingesta de multivitamínico. Otro suplemento que es uno de los pocos contextos donde también le veo sentido puede ser la glutamina, no tanto por su efecto anticatabólico como tal, sino por, bueno, al final sabemos que el sistema inmune, las células del sistema inmune, como por ejemplo el macrófago, se alimentan en una gran proporción, sobre todo de glucosa, pero luego también de glutamina. La glutamina muchas veces, cuando está comprometida la ingesta de proteína, hay catabolismo proteico para que en una jerarquía de procesos donde hay prima la inflamación, estas células se alimenten de glutamina, por lo tanto, podría ser interesante. Y luego para prevenir la pérdida de masa muscular, por supuesto, la proteína de suero, no solamente porque va a estimular la síntesis proteica, sino además porque también tiene un efecto antioxidante al reponer los niveles de glutatión. Y la creatina, al igual, no solamente porque ayuda a proliferar la célula satélite, que va a ayudar no solo a la masa muscular, sino a la regeneración de esa lesión, sino también porque tiene un potente efecto antioxidante. Sabemos que la creatina, bueno, la creatina, ¿qué hay que no puede hacer la creatina? Que tiene una gran cantidad de efectos. Entonces, así, de manera simple, esos son los suplementos que digamos que se pueden usar en lesiones, aunque como digo, hay que evaluar la lesión, el tipo de lesión y demás. Y, Maely, una pregunta. Entonces, si yo me lesiono y me tiro tres semanas inmovilizado con muy bajo movimiento, mi cantidad de proteína tiene que mantenerse, tengo que tomar más proteína, tengo que reducirla, porque mi experiencia es que mucha gente cuando se lesiona tiende a comer menos y tiende a comer también menos proteína. ¿Esto es un error? ¿No lo es? Uno de los mayores errores que se cometen cuando se produce una lesión en los deportistas es que por miedo a ganar grasa y demás, se restringe mucho la necesidad energética. Tenemos que saber que cuando el sistema inmune, esto va a depender de la magnitud de la lesión, pero si una lesión, un politraumatismo, una quemadura o que involucra a varios grandes tejidos, esa activación del sistema inmune va a consumir una gran cantidad de energía. De hecho, el sistema inmune activo consume hasta unas 600 calorías por los días, que no es poco, que equivale a una hora de sesión de entrenamiento físico. Entonces, si nosotros restringimos mucho la ingesta de energía, podemos comprometer la actividad del sistema inmune y podemos estar comprometiendo esa regeneración de la lesión. En cuanto a la ingesta de proteína, pasa un poco igual. No solamente no hay que reducirla, sino que incluso hay que aumentarla. Primero porque vamos a tener resistencia anabólica, porque no tenemos estímulo de tensión mecánica y corremos riesgo de perder masa muscular. Por lo tanto, para superar esa resistencia anabólica hay que aumentar la ingesta de proteína y también para suministrar materia prima para que esos tejidos tengan aminoácidos para poder regenerar sus propios tejidos sin tener que usar recursos como el tejido muscular, ese catabolismo proteico. Por lo tanto, es todo lo contrario. Aumentar la ingesta de proteína y a nivel energético, aunque hay controversia, al menos tenemos que mantenernos en normo calórico o así. Tampoco hay que estar en un exceso de superávit, porque almacenaríamos grasa y tampoco un exceso de grasa, tampoco nos interesa. Pero sí intentad que no haya un déficit calórico pronunciado. Exacto, superinteresante. Bueno, pues hablando de energía, una chica nos pregunta, Borja, bueno, dice que es deportista, que compite, que entrena mucho, pero que está viendo que está disminuyendo el rendimiento en vez de mejorarlo. Dice que está perdiendo peso y que parece que tiene problemas para conciliar el sueño. ¿Tú qué le recomendarías a esta chica? Claro, habría que evaluar en el caso concreto de esta chica, pues sus rutinas, sus hábitos, su entrenamiento y su nutrición. Y por lo tanto, pues habría que darle una respuesta individualizada. Pero sí que es cierto que hay un problema bastante frecuente, especialmente frecuente en la mujer, que es un síndrome de baja disponibilidad de energía. Se puede dar en el hombre, pero es más frecuente incluso en la mujer. Y las características que menciona, pues una mujer, bajo porcentaje de grasa, que compite, pues realmente cuadran con esto. Entonces, que entendamos un poquito en qué consiste esto, incluso dentro de esta baja disponibilidad de energía, podríamos hablar de la famosa y clásica tríada de la mujer, que incorpora alteraciones en el ciclo menstrual, pues la mujer pierde la regla o tiene irregularidades con la regla, baja densidad mineral ósea, incluso llegando al punto de fracturas óseas. Y baja disponibilidad de energía que se puede o no asociar a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos este problema? Pues ocurre que estamos irascibles, estamos irritables, tenemos incluso síntomas depresivos, tenemos baja libido, las hormonas sexuales disminuyen, tenemos problemas para conciliar el sueño, ahora que también lo menciona. Y sobre todo, pues tenemos mucha fatiga, estamos muy cansados y no rendimos en él. De hecho, este suele ser uno de los principales, digamos, red flags, ¿no? Por lo que el atleta se da cuenta de que algo pasa. No estoy rindiendo igual, Ismael, en mi deporte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, y ya sería bastante bueno tener conciencia de que esto puede existir y después lo que hay que hacer es adaptar muy bien la nutrición a tu entrenamiento y manejar también bien las variables del entrenamiento. Esto es un tema que tratamos más en profundidad en el curso y sin duda un tema infradiagnosticado que muchas veces pasa por alto y que es muy importante porque es muy frecuente.